Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. El cantante mexicano Vicente Fernández está hospitalizado en condición grave. Tras sufrir una caída. La familia del intérprete confirmó el martes en redes sociales que tras ser sometido a una cirugía, se encuentra con asistencia ventilatoria en la unidad de terapia intensiva. El comunicado añadió que su condición es estable. Vicente Fernández, de 81 años, había sido internado a inicios de julio por una infección urinaria, con lo cual se multiplicaron las preocupaciones por su salud. Originario del occidental estado de Jalisco, es uno de los grandes íconos de la música ranchera mexicana. Ha ganado 8 premios Grammy Latino, 3 premios Grammy y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber, informa.